¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, ya se nos está yendo nuevamente la semana y hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sopa, una sopa para matar el frío o una sopa tal vez por ahí para comer en familia. No sé si a todos les gusta lo que nosotros llamamos mondongo, buceca, pero a pedido hoy hacemos buceca. Una buceca a la genovesa, un buen plato, plato único, contundente, muy muy rico. Y unas tortitas de miel. Un pedido de la gente, seguramente con todo esto que vino, que ya pasó de San Juan, dice ¿y por qué no hago yo unas tortitas de miel en casa? Especial para los chicos, especial para la siesta, para la merienda tal vez del domingo. Esa es la propuesta de hoy entonces. Venimos con buceca a la genovesa, le vamos a poner un poquitito de pesto, vamos a hacer contundente y luego tortitas de miel. Así que si te está algo haciendo, yo le pido que vaya, ponga la ropa en el lavarropa si tiene que hacer algo o atender. Y después media hora nada más, media hora vamos a compartir con lo que a nosotros nos gusta, por eso nos convoca. Muchísimas gracias por la lección y compartimos entonces una clase con buceca y torta de miel. Gracias por ver el video. Hoy preparamos buceca, para eso sí, en una cacerola por supuesto que nos da Tecnocentro, ponemos un poquitito de aceite, aceite lisa de canola, cebolla cortada en trocitos pequeños, vamos a salar para que largue prontamente todo el jugo que tenga, salsa de ajo, por supuesto de primicia. Mientras tanto está sudando la cebolla con el ajo y vamos a poner un poquito de conserva de tomate, por supuesto de primicia. A la cebolla y dejamos que se forme como una salsita. Una vez que notamos que la cebolla ya se va tiernizando, ahí vamos a integrar el mondongo, ya bien tierno, desgrasado y cortado en pequeños bastones. Vamos a dejar así un rato que se impregne el mondongo con el sabor de la salsita. Ahora sí, ponemos hojita de laurel para que vaya saborizando y un poquito de orégano, orégano seco también de primicia. Si la hierba es seca, mejor ponerle ahí para que vaya infusionando con el calor y los jugos. Así que ponemos todos estos sabores y ahora sí ya ponemos las zanahorias, que pueden estar cortadas en ruedas o en cubos, como usted prefiera. Ponemos las zanahorias para que ya se vayan cocinando. Nosotros vamos a usar arvejas primicia. Si usted prefiere, puede poner también unas alubias, que primicia tiene riquísimos, o puede poner garbanzos, que también lo tiene. Chauchas tampoco vendrían mal a esta preparación. Para eso nosotros tenemos ya al lado caliente un caldo o un fondo de verduras o de ave. Recuerden que siempre los fondos y los caldos son más sanos y hacemos partiendo siempre de agua fría con alguna carcasa, por supuesto, de pechugón y algunas hierbas aromáticas y algunas hortalizas. De esa forma tenemos un caldo sin grasa, sano, sin exceso de sodio y hoy en día que tendemos más a una cocina natural y sana, esa es la mejor opción para su salud. Tener caldos naturales y saborizadores naturales, como las especias y hierbas aromáticas que nos da primicia. Ahora sí voy a poner ya un poquitito o ponemos un poquito de caldo de manera que se empiece a formar esta riquísima sopa. Así vamos a dejar que hierva aproximadamente unos 15 minutos. Ahora sí continuamos, vamos a poner las papas que ponemos siempre después de la zanahoria y más en este caso que están ya blanqueadas, agregamos las papas para que dé también sabor y cremosidad a esta sopa y ponemos un poquitito de salsa, en este caso de tabasco, salsa de tabasco, para que le dé un toquecito así picante y especial a esta sopa que tiene sus amantes y fan de este sabor tan especial. Ahora sí ponemos esto y ponemos ya directamente los choricitos y las arvejas. Estos choricitos, estas salchichitas en este caso son de pechugón, lo que usted elige, si quiere semipicantes, depende cómo va a preferir el plato. Eso sí ya debemos poner cuando prácticamente la sopa está lista, porque no queremos que tampoco hierva tanto y se llenen de líquido. Una vez que ponemos, ya ponemos también las arvejas que son de primicia. Si fueran arvejas frescas deberíamos poner con un poco de anterioridad. Ponemos todos estos ingredientes, un poquitito más de caldo y dejamos hervir unos cuantos minutos. Recuerden que antes de apagar el fuego, sí ponemos ya luego el perejil picado y cuando servimos en los platos, ahí va directo el queso rallado. Lo que sí podríamos poner también si queremos un poquitito de pimienta para que entren en juego los dos sabores de pimienta o de pimientos. El tabaco y por otro lado la pimienta. Son sabores completamente diferentes. Una vez que notamos que ahí ya está el plato, entonces agregamos por último el perejil, apagamos el fuego. Ahora sí ponemos perejil fresco, apagamos el fuego y servimos. Y si queremos darle un toquecito especial, acompañamos esta sopa con un poquito de un buen pesto genovés de albahacas, nueces, ajo, aceite de oliva y un buen queso. Eso sí, cuando servimos, buen queso rallado en la superficie. Y bueno, ahora volviendo de la buzada. seca, vamos a la parte dulce del programa. Aquí tengo harina por supuesto, harina 4 ceros de primicia y aquí polvo de hornear de copalsa. Integro ya muy bien esto acá, lo podemos hacer también en cernidor, yo lo voy a hacer así, rapidito, y dejo acá. Y acá sí, manteca, ahí estamos, temperatura ambiente siempre mejor y aquí ya voy a poner ralladura piel de naranja. Saborizo esta manteca con la naranja, de manera que quede ya ahí bien. Azúcar. Azúcar rubia, puede ser azúcar negra también si prefieren. Mezclo muy bien. Hago una pomada de estos dos ingredientes, tres mejor dicho, con la naranja. Una vez que integre bien, ya nutrihuevo presente, por supuesto, aquí vamos con un huevito. Integro bien. Fácil de hacer, riquísimo, con ese sabor inigualable de la miel de caña. Especial para el invierno, yo le puedo poner un copete de queso crema. Así como nos gustan también los brownies, el sabor excelente de una tortita de miel, no tienen nada que envidiar. Voy con otro nutrihuevo acá. Así. Facilísimo de hacer. Muy fácil. Integro bien. No hace falta que batir, ¿verdad? Que tengamos que batir por separado, nada. Un poquitito de miel de caña. Un poquito de jugo de naranja. No de limón, de naranja. Ahí. Así. Integramos bien. Qué buen aroma que tiene. Y voy poniendo de a poco esta harina que ya tiene el polvo de hornear. Le podemos reforzar también, si queremos, con una pizca de bicarbonato. ¿Qué va a hacer el bicarbonato? Aparte de hacerlo de más fácil digestión, ayuda también a leudar la masa como levadura química. En este caso, también va a ayudar a fijar el color y sale la tortita un poquito más oscura. Cosa que el bicarbonato, el polvo de hornear, por supuesto que estamos usando nosotros polvo de hornear de copalsa porque es el mejor. El polvo de hornear también está hecho en base a uno de sus componentes, es el bicarbonato. Ahí, mezclo bien. Siempre hay que hacerlo a poco, esto para que no se nos forme grumos. Ni nada por ahí. Ahora sí. Nuevamente. Ya toda la miel de caña con este buenísimo aroma. Hay gente que le gusta, a la gente le gusta la canela, es riquísima la canela. Aquí le pueden poner una pizquita de canela porque podemos hacer una torta de más especias. Entonces se puede poner un poquitito de clavo de olor, si les gusta. Un poquitito de nuez moscada. También. Ahí está. Tiene un brillo, una acidosidad increíble. Ahora, el resto. Ahí. Integramos nuevamente. A esta altura, a mí ya me vendría bien que alguien, si no estoy yo acá, me prenda el horno. 180. Sí, a 180 estaría bien. Entonces, ¿qué va a pasar? El horno va a estar precalentado 10 minutos antes de introducir lo que queremos cocinar. Fíjense, yo tengo moldecitos de silicona. Por supuesto, esto es aquel del bazar de Clarita. Podemos tener más grande, podemos hacer una tortera de dos litros o de litro y medio de capacidad. Fíjense, ya está. Así. Mezclo bien. Y empiezo a cargar. Fíjense la textura que tiene. No es una masa liviana. Es una masa bastante pastosa. Densa. Ahí está. Vamos a cargar entonces, así. ¿Hasta cuánto? La mitad del moldecito. Si yo quiero, le puedo poner trocitos de guayaba. Trocitos de un coce de base sin el jugo, por supuesto. Nosotros así, tortitas secas. Para después, congelarla, guardarla, para el momento que queremos. Acompañando un helado, una composta de frutas, un dulce. Sería magnífico. Sigo cargando. La mitad del moldecito. La mitad del moldezito. La alacrègia del Chuck Life. Mezco. Enrim ¿n Lufto? La mitad del moldezito. La mitad del moldezito. Consel. El cable. dropifique su esposo. Rompedezito. Para después, consel. Y bueno, ahora sí, ya se nos va el programa, ya se nos fue el programa, la buceca ya tenemos para los que estaban pidiendo una rica buceca, recordando que hay que lavar bien la segunda vez que hierve, hay que comprar cocinado, por segunda vez lo hervimos en casa con hoja de laurel, ajo, ciertas hierbas aromáticas, un poquito de sal y ahí lo tiernizamos bien. Antes de eso debemos retirar toda esa grasa que tiene que no es buena, entonces desgrasamos totalmente una vez que está blandito, cortamos en bastones y después ya ponemos como vieron con una técnica de guisado, un poquitito más caldoso y si le queremos dar un toque especial, damos el toque con qué, dijimos con un pesto, con un pesto de albahaca, ajo, nueces, aceite de oliva y buen queso. Con eso tenemos una riquísima sopa y estas tortitas que no se parecen a la miel porque no tienen la cantidad de miel ni tampoco nada que le pueda dar ese color característico de la miel de caña que entre paréntesis no es negro sino un verde musgo bastante oscuro. Aquí tenemos fácil de retirar, después fíjense una linda textura por dentro y si le queremos poner, dijimos ya clavo de olor, canela, ahí entonces ya podemos tener, fíjense, bien especial para el desayuno de los chicos, para la merienda y para congelarlos. Usted puede tenerlo así a 18 grados bajo cero hasta tres meses sacando a medida que precisa. Bueno, yo les tengo que agradecer todo porque salen cosas tan buenas, porque todo lo que rodea este programa es bueno. Estamos en un hermoso set de cocina que no es pinta, acá lavamos las cosas, aquí cocinamos, aquí tenemos estas mesas divinas, aquí tenemos todo lo mejor, lo más moderno, lo más cómodo, con beta. Indiscutible, indiscutible, lo mejor en cocina que hay en el país. Tecnocentro, con toda su infraestructura gastronómica, primicia para todos los productos de Indega, Copalsa, Nutri Huevos, Pechugón, a todos muchísimas gracias. Y a Mirta Salvatini, que me cuida, cuida mis manos, todo su staff. Y a Santa, que me corta el cabello con esos cortes tan lindos, modernos y bien dúctiles. Uno se lava la cabeza, se hace así y está peinada. Muchísimas gracias a todos ellos y a ustedes, que son la parte principal de este programa. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal!